amigos sean bienvenidos a un nuevo viaje de carlos en este momento me encuentro aquí en el parque ecoturístico san francisco sachachichilco que se ubica aquí en alfajayucan y lo que estoy haciendo es que estoy grabando un vídeo promocional para este lugar entonces pues me encuentro aquí con unos amigos de la carrera de turismo de la universidad tecnológica del valle el mezquital utvm que están bastante ansiosos porque están probando las actividades ecoturísticas aquí en este en este sitio me encuentro aquí con betty cómo estás betty muy bien gracias por la invitación platícanos un poco sobre este lugar pues es un parque que apenas va iniciando pero es súper genial tiene actividades muy bonitas y los espera con los brazos abiertos ahorita en este momento me encuentro con don mauro que pues es el principal representante de este parque ecoturístico cómo se encuentra pues bien compañeros aquí en el parque ecoturístico san francisco sacachichilco aquí estamos en este lugar tan hermoso aquí como la cascada del lago para bañarse un clavado un salto a la naturaleza que así se maneja en este lugar el paseo a caballo este tirolesa aquí este estamos el servicio rapel paso soldado entonces el área para acampar la pesca deportiva también el senderismo hacia el chocolate un lugar tan hermoso que hay que también visitarlo allá en el túnel la cascada de él aparte del útil así se le menciona otra otra cascada y bueno y hay muchos lugares más igual bonitos aquí en nuestro san francisco sacachichilco y están invitados todos todos todo el mundo todas las personas todo todo el país pues los que gusten venir aquí este los esperamos pues miren aquí en este parquecito surgió porque como en este en este arroyo en este manantial es de pura agua limpia mucha gente mucho muchos chavos que venían a bañarse aquí en este lugar y pues se formó una sociedad cooperativa en la que estamos ahorita se han comprado terrenos bueno contamos con unos estanques de peces para ofrecerle ya próximamente en unos cuatro o cinco meses ya estaremos ofreciendo el platillo de la tilapia un excelente platillo con con pescado de calidad es granja acuícola en donde ese pescado no va a estar contaminado es de primera calidad en estos lugares hemos estado ya trabajando y seguiremos trabajando con el favor de dios para ofrecerle mucho más al turista entonces en este momento vamos a probar lo que son las actividades eco turísticas y vamos a comenzar con el salto de tirolesa así que si ustedes se quieren venir aquí a pasar un buen rato pues busquen aquí en los enlaces que les voy a dejar este toda la información referente a este parque eco turístico me estoy me estoy aventando en todo esto de las filmaciones así que si tú quieres que te haga un promocional una filmación contáctame en mi página viaje de carlos y con mucho gusto voy a tu parque voy a tu a tu instancia para pues hacer un pequeño reportaje y Amigos, una de las atracciones muy padres aquí en este parque ecoturístico es la cabalgata y pues estamos montando arriba de, ¿cómo se llama esta cosa? El yaqui. El yaqui, mira, un bonito caballo y es hermoso montar en este tipo de lugares tranquilos. Por una módica cantidad tú puedes darte tu vuelta aquí en este hermoso corcel. Así que acompáñenme a seguir en la aventura ya que el día de mañana vamos a unas pinturas rupestres que se encuentran en el chocolate. Y los caballos son bastante mansitos, no hay que preocuparse si ellos sufren o si los vayan a tirar ya que un experto nos va guiando en este tipo de trayectos. Y no olviden que al final de día lo que ustedes pueden hacer es hacer su campamento aquí en la naturaleza. Así que si ustedes quieren venir aquí abajo en la descripción del video van a poder encontrar cómo llegar aquí a San Francisco, a Chachichilco. Es un lugar bastante económico. Entonces no voy a decir precios porque pues los precios cambian y si este video lo ves ajeno al 2018 pues entonces va a estar complicado. Amigos y no olviden que también podemos irnos de pesca. Entonces en este momento nos encontramos con nuestro amigo. Ya lleva su caña y todo, ya va preparado. Si quieren pescar lo pueden hacer en su fogatita, un pececito bien asado. Aquí se comen tilapias muy sabrosas. Pues ha sido una tarde exitosa. Grabamos, hicimos tomas muy padres y ahorita estamos atrás de una cabañita. ¿Y qué creen que vamos a cenar amigos? Tilapia asada. Esto tenemos para la cena. Y aquí la traemos. No olviden compartir el video si les gusta. Suscríbanse al canal de Viaje de Carlos. Ya que próximamente estaremos haciendo viajes bastante interesantes. Por ahí queda un viaje al Ecoalberto y uno al Dauti. Así que espérenlo, suscríbanse, compartan los videos. Y me encuentro con mi amiguito Elvis. Que jugó como el chicharito. Se fue. Hace rato lo hubieran visto jugar fútbol. Hijo, se rifaba. Es temprano por la mañana. El equipo técnico no se quiere apurar. Sufriendo porque sean responsables. Después de este momento íbamos a salir al amanecer. Pero ya casi es mediodía. Ya los chavos ahí apenas salen de sus madrigueras. Para ir hacia las pirámides del chocolate. No, las pinturas rupestres. Del chocolate. Ahí la compañera, mira. Toda despeinada. Para que vean que las mujeres en la mañana se ven todavía bien. Estamos en la parte de los túneles. Miren qué bonito arreglaron aquí. Esto forma parte de San Francisco Sacachichilco. Nos dirigimos hacia el chocolate. Hasta tienen ventanitas. Está padre. Me comenta Lupita Zeferino que justamente en estas peñas las personas se acostumbraban a guardar sus semillas. Está muy interesante. Y actualmente pues hay un gallinero y todavía se puede acceder a esos lugares. Entonces si tú decides venirte a acampar, vale la pena que pruebes el senderismo que se realiza aquí en la comunidad de San Francisco. Y preguntar por lugares pues que no cualquiera puede acceder, ¿no? Hola, ¿qué tal? Nosotros nos encontramos enfrente de las pinturas rupestres. Se dice que en ese tiempo aquí habitaba gente cavernícola. Eran gigantes. De hecho en San Francisco se encontró un cráneo aproximadamente del tamaño de una cabeza de becerro. De hecho aquí en esta zona estuvieron viviendo muchos habitantes que usaban el taparrabo. También se dice que aquí en este lugar se encuentra un conejo con cola de serpiente. Y eso lo vamos a investigar más adelante. Eso se encuentra exactamente en el fondo de esta gran peña, de este gran peñasco.